Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su querer vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Con hojas muertas El viento arrastra ya o a ti Que te sonríen tristes y Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve